Chico, para todos a, a bailar, a gozar Ven chiquita, a bailar Eso Muevelo, muevelo, muevelo Para ti amor Si tu te vas amor, me corto las penas Si tu me dejas amor, prefiero morirte Ya soy que te hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Eso Para la bombita más feliz Y la bombita de la gente más joven Así, así, así se baila aquí Rico Si tu te vas amor, me corto las penas Si tu me dejas amor, prefiero morirte Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Eso Dele a la bombita, dele a la bombita Y las chicas enamoradas Dice así Si te quisiste dormirte, pues lárgate Antes tu bañes la pena Antes tu bañes la pena Ahora ya me das pena Si tanto es que te híjate, pues lárgate Antes tu bañes la pena Ahora ya me das pena La música que te llega al corazón Para ti Eso Óyeme Chiquitita A la de ese maní Sacúdelo, sacúdelo Y se va a chorro Y se gana la cumbia La cumbia más sabrosa Con el sabor de fruto mayas Para ti ¿Y dónde están las chicas solteras? Quiero ver dónde están las chicas solteras ¿Cómo se la mueve? ¿Cómo se la mueve? ¿Cómo se la mueve? Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Suavecito Quiero ser tu mente, tu corazón Para estar viviendo dentro de mí Hay amor, no te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de mí Es mi vida, eres mi piel, eres mi sol Y mi sueño me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Y para todos los amigos Para todos los padres Bailemos y brindemos una copa Sabroso Y los más enamorados Una cervecita arriba Cinturita, cadera, cinturita, cinturita, cadera Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de mí Hay amor, mi corazón Y quiero estar Con ti Viviendo dentro de mí Pero mi vida, eres mi piel, eres mi sol Y mi estrella me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón 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 Me levanta la mano arriba Me levanta la mano arriba ¡Venla! Eres tú, mi corazón Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella me alumbra la oscuridad Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Eres mi vida Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón ¡Eres tú, mi corazón! ¡Eres tú, mi corazón! A bailar Y a gozar Y a tomar Cervecita Cinturita, caderita, cinturita ¿Vale cómo se bailan las mujeres? Ese movimiento sensual La bombita de las mujeres ¿Cómo lo baila? Nuestro ritmo ¡Ese pasito! ¡Sue, sue, 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 suena! ¡Johnny! ¡Johnny Salazar! ¡Ay, chuletas! ¡Póngale cerveza! ¡Oh! ¡Saguisán y pibuatán! ¡Saguisán y pibuatán! ¡C желamas! ¡Banendán! ¡Ya en abarras al monte! ¡Quién salúen y pibuatán! ¡Saguisán y pibuatán! Cuando se acabe el amor Dime tú, donde da el corazón Y para que siga bailando Para mi gente liga de Quito Otra mano con Zacachi Sacazo Duramos amor eterno Yo quitaré las promesas Lloraré alargamente Mientras tú Este amor Sufre, sufre corazón Este amor Ya se marchó Llora, llora corazón Este amor No volverá Y donde están los varones Varones que saben tomar Desape la cervecita Desape, desape Gritemos Así Goza la gente de San Roque La gente de Ilumán Con mucho sabor Rico Tómate una cerveza Y ponte a gozar Saltadito 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 ¿A dónde está la bombita más alegre? La bombita más alegre ¿Cómo se baila? Allá voy Eso Para todos los pincheros Y los carameleros Suelteniendo Dentro de El amor, dime tú, ¿dónde va el corazón? Y asando a la manito, asando a la manito Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano A bailar y a gozar Jura más aparento, ¿dónde están las flores dos? Lloraré alargamente, en tus lunes Este dolor, sube, sube el corazón Este amor, me hace un canto Llora, llora el corazón Este amor, no volverá Y la hueldecita Pa' mi gente de Juiconcha Allí son Parinango, guitarra Y la gente de Azama, como yo soy ¡Epa! ¡Eso! ¡Qué rico el sabor del Grupo Mayas! ¡Perejichinche! ¡Los hermanos güeres! ¡Rico! Y la gente linda de Moronchos Con mucho sabor ¡Pero bailará, bailará mi sabroso! ¡Y la gente se va! ¡Y la gente se va! ¡Se va! ¡Este bonito son! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias!